Hay un gran misterio en torno a su desaparición. Ella es una madre de familia que aparentemente salió de su casa a caminar esto hace un mes y nunca regresó. Carmen Domiliche está aquí para contarnos cómo Guatemala entero está exigiendo que ella aparezca cuanto antes. Así es, Mari. Algo no le huele bien a los guatemaltecos en este caso que involucra a una familia adinerada donde la evidencia contradice la versión del esposo de la desaparecida en una investigación en la que hasta se ha acudido a un equipo de psíquicos para esclarecerlo. Pero Cristina ama a su familia por sobre todas las cosas. Esta mujer descarta por completo que Cristina Cicabiza pudiera abandonar a su esposo y dos hijos. Pero Cristina lleva 34 días desaparecida. Según su esposo, Roberto Barrera, ella salió del apartamento la mañana del jueves 7 de julio a hacer una caminata y nunca regresó. Pero las cámaras de vigilancia de su edificio, que operan 24 horas, no evidencian dicha salida. Ella asegura que habló con Cristina la noche antes. Su mejor amiga. Esther, te hablo despesito, te hablo despesito, te hablo mañana, hablamos mañana. Viene entrando Roberto, ya salió la cena. Para esta activista, el hallazgo de sangre en el apartamento demuestra que Cristina fue atacada en su vivienda. Las pruebas de luminol en la casa eran positivas, sino que también se pudo constatar que ella en ningún momento, este el día jueves 7, fue vista por persona alguna. Además, la última vez que se le vio a ella fue el día miércoles aproximadamente a eso de las 7.30 de la noche. Según ella, el crimen de la madre de dos niños no fue obra de un solo autor. Consideramos que para poder haberse dado toda esa dinámica de que hasta el momento no hayamos logrado encontrar el cuerpo, el cuerpo se contó con todo un apoyo logístico para poder hacer desaparecer el cuerpo de Cristina. La desesperada búsqueda de respuestas. Los familiares han llegado al extremo de consultar 10 psíquicos, 9 de los cuales aseguran que Cristina está aún viva. Pero, pero no se sabe, ¿verdad? Ya aún ves realmente las expectativas de que esa esperanza que uno tiene en el corazón y que a uno le gustaría pensar, puedan pasar, son muy escasas. Inesperadamente, el pasado miércoles, Roberto Barrera desapareció junto con sus dos hijos. Poco después, las autoridades arrestaron a la empleada doméstica de la familia, quien asegura, desconoce el paradero de su patrón. Que los niños querían ir a comer afuera y él, pues, se los llevó a los niños. Y él me dijo antes de ir que iban a regresar. Manifestantes se han tomado las calles exigiendo que se esclarezca el misterioso caso de Cristina Cicabiza. Fue un crimen, un asesinato muy bien planificado, muy bien elaborado, tendiente, digamos, a borrar todo, a tratar de borrar todo el indicio, toda la prueba. En estos momentos se realiza un operativo masivo en busca tanto de los hijos de Cristina Cicabiza como de Roberto Barrera. Las autoridades migratorias guatemaltecas indican que no hay constancia de que ninguno de ellos haya salido del país, por lo que este misterio se agudiza aún más. Causa mucha intriga, la verdad que uno piensa mucho sobre qué punto es pasado. Muchas gracias, Carmen. Vamos a la pausa regresar.